Y ahora, actualmente, Secretario de Transparencia del Partido, Gamaliel García, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irwin? Muchas gracias. Buenos días a todo el Auditorio de Afición Política. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí platicando con ustedes. Bien, Gamaliel, hace aproximadamente un año, en entrevista para este mismo medio, hablábamos sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro que sí. Y esto porque estábamos precisamente en el proceso electoral. ¿Qué ha cambiado, Gamaliel, del 2015 al 2016 en este tema? La gente se ha vuelto más cercana al combate a la corrupción. Hace tiempo, la verdad es que había descontento, existía el desagrado por parte de la sociedad, pero se quedaba hasta ahí. Ahora, con las redes sociales, con toda la tecnología de la que estamos rodeados, la gente se ha vuelto partícipe del combate a la corrupción, exigiéndole no solamente a los funcionarios públicos, a los dirigentes de partidos, a las personas que dirigen nuestros gobiernos, sino también a los candidatos que se transparenten. Y hace un año, pues hablábamos del 3 de 3, que apenas estaba, era una novedad, apenas estaba en boga a nivel nacional. Nosotros aquí a nivel estatal lo implementamos con nuestros cuatro candidatos a diputados federales. Pero ahora no solamente fue una situación que viniera de la intención o de la buena voluntad de nuestros candidatos, sino que la sociedad se los exigió. Bueno, precisamente, Gama, hace un año platicábamos sobre eso, sobre la cuestión del 3 de 3. Incluso nos dabas una exclusiva, todavía no se sabía en el partido que se iba a aplicar, y tú ya tenías esa idea. Ahora en este proceso lo vimos, estuvo muy de moda, ¿no? Todos los candidatos presentando sus iniciativas del 3 de 3. Así es. Hace un año, inclusive, cuando tuvimos la entrevista, pues yo estaba en el proceso de negociación con los cuatro candidatos a diputados federales, sus coordinadores de campaña, etcétera, para poder llevar a cabo en Zacatecas, con nuestros cuatro candidatos, el 3 de 3, publicar la declaración patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses. Y debo decirlo que en aquel entonces me ayudó muchísimo Alejandro Tello, quien era el coordinador de campaña a nivel estatal. Y gracias a su decidido apoyo, al apoyo que también me dio Pepe Olvera y Judit Guerrero, pudimos lograr que nuestros cuatro candidatos a diputados federales fueran candidatos transparentes. Y ahora, pues, con todo el apoyo que nos dieron hace un año, pues se redobló el esfuerzo por parte de la Secretaría de Transparencia del partido, por parte del Comité Directivo Estatal, pero la indicación fue muy clara por parte de Fito Bonilla, por parte, por supuesto, de nuestro hoy ya gobernador electo Alejandro Tello. Todos y cada uno de los candidatos a cargos de elección popular, postulados por la coalición Zacatecas Primero, tendrían que publicar su 3 de 3. Gama, la posición que tienes ahora dentro del partido es una posición complicada. Quizá la imagen del PRI no es la mejor. De los candidatos, de algunos, obviamente, se tiene una imagen distinta. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo enfrentas el tema de ser la cabeza de transparencia y rendición de cuentas de un partido, cuando la imagen del partido quizá no es la mejor? Es muy buena pregunta, muy interesante, porque nosotros hemos obtenido a nivel estatal el primer lugar en materia de transparencia, según la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ahora ya Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. Queda tres meses, nos evalúan, tenemos un portal de transparencia en el que nosotros estamos publicando toda la información que nos exige la ley para poder ser transparentes, desde cuánto ganan nuestros funcionarios del partido, en qué invertimos nuestro dinero, hasta la publicación de convocatorias y material de importancia para nuestra militancia. Y a la misma vez, pues, dar contestación en tiempo y forma a todas nuestras solicitudes de información. Sale esta noticia y la gente que desconoce la materia de transparencia juzga, y comienza a decir, no, pues la CIP está vendida, ay, estos cómo van a ser transparentes, y toda la vida han sido corruptos, etcétera. Pero yo pertenezco, al igual que tú, al igual que muchos de mis compañeros de la Escuela de Cuadros, de muchos jóvenes del PRI, a una generación diferente, que tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien, y que, te lo digo, es la primera vez que yo tengo un cargo de esta magnitud, y no iba a desperdiciar la oportunidad que me estaba dando la vida en convertirme en algo de lo que tanto se ha quejado la gente, en un dinosaurio corrupto. De hecho, me parece que el año pasado tuvieron por ahí un premio, ¿no? Hubo un premio en la cuestión de transparencia para el partido. Durante 2015, el partido Evaluación, cada tres meses obtuvimos el 100% de calificación, pero además de ello, nunca se nos requirió por parte de la Comisión Estatal para que completáramos nuestra página de transparencia. Siempre fuimos cumplidos de manera voluntaria, sin necesidad de algún procedimiento en nuestra contra. Y además fuimos proactivos, estuvimos realizando la Semana de la Transparencia, publicamos información que todavía en aquel entonces pues no éramos obligados, como los currículums de nuestros dirigentes de área, etc. Y eso nos llevó a que ahora en el mes de marzo la CIA nos diera este reconocimiento por ser el partido más transparente en el Estado. Que crea polémica, sí crea polémica, pero yo creo que los resultados son tangibles y si la gente es objetiva y se pone a analizar los hechos, pues la verdad es que nosotros hemos sido congruentes. Queremos transparencia, damos transparencia. Hay otros que no lo pueden hacer y sin embargo su bandera es el combate a la corrupción y están reprobados en estos temas. Gama, a mí me parece interesante, de hecho, ¿cuáles son los requisitos o qué es lo que evalúa la CIA para dar un galardón de este tipo? ¿O reconocer a un partido por ser el más transparente? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Tener una página con todos los datos? ¿Renovarla constantemente? ¿O cuál es en sí el trabajo que se hace? Sí, mira, dentro de la ley de transparencia que teníamos en vigencia hasta hace unos días aquí a nivel estatal, nos impone a los sujetos obligados, es decir, a quienes trabajamos con recurso público, la obligación de publicar trimestralmente diversa información, entre ellas el directorio de nuestros servidores públicos, cuánto se les paga a cada uno de ellos, nuestros bienes muebles, inmuebles, si rentamos o son de nosotros, cuánto se paga inclusive hasta en celulares y también información en el caso de partidos políticos de relevancia para la militancia como las convocatorias, acuerdos, etc. Y esta publicación tiene que ser tal y como nos lo marca la ley, hay unos lineamientos, hay unos formatos para provocar que la información que se publique sea cierta, puedo tener un 100%, pero a lo mejor lo que está publicado está maquillado. Sin embargo, el partido tiene la firme convicción de que haya congruencia entre lo que publicamos y entre lo que realmente informamos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nosotros sí publicamos nuestros informes, inclusive también las auditorías que nos hace el Instituto Electoral de Zacatecas y ello tiene que, lo que yo publico como sujeto obligado, tiene que tener congruencia con lo que informé al Instituto Electoral de Zacatecas y la tiene. Entonces, la CIA ubica este tipo de elementos y sobre todo para otorgar la mención honorífica, pues el hecho de que lo hacemos en tiempo y forma y de que no hubo necesidad de que el Pleno de comisionados dictara una resolución donde requierasela al Partido Revolucionario Institucional para que corrija su página de transparencia. Nosotros hemos tenido mucho acercamiento con la CIA, mucha asesoría, la verdad es un tema nuevo. Cuando yo llegué a la Secretaría de Transparencia, ni siquiera era una secretaría, era una unidad de transparencia que tenía un escritorio, una computadora y estaba escondidísima dentro del partido. Afortunadamente, Pepe Olvera en aquel momento, dirigente del partido, tuvo a bien apoyarme, nos dio un área decente, nos dio la posibilidad de tener personal y no cualquier personal, personal capacitado, abogados que trabajan conmigo y que entiendan de la materia porque desafortunadamente, y es una queja no solamente aquí a nivel estatal, sino nacional, cuando nos reunimos los titulares de sujetos obligados, casi siempre ponen a un ingeniero en sistemas, ponen a una secretaria que lleve estas situaciones y no porque no tengan la capacidad, pero a veces sí hace falta el conocimiento jurídico para poder completar todo ello. Precisamente, Gamaliel, al inicio de este proceso electoral, vimos que se organizó un foro en el partido donde llevaban a los candidatos o precandidatos en ese entonces. ¿Qué ha hecho el PRI en este tema? ¿Han organizado foros, talleres, etcétera, para llevar esta cultura de transparencia al interior del instituto? Sí, desde que nosotros comenzamos con la Secretaría de la Transparencia, organizamos un evento de capacitación en un primer momento con nuestros trabajadores del partido, con nuestros secretarios de cada una de las áreas, para que pudiésemos estar todos en la misma tónica. Cuando uno le requiere información a cierta área, si desconoce de lo que se trata la transparencia, puede decir, estás invadiendo mis facultades, ¿yo cómo te voy a dar esa información? Precisamente la capacitación nos dio la posibilidad de que mis compañeros entendieran la importancia de informarle a la gente y de que, al contrario, en lugar de ponerme trabas, me facilitaran la información tal y como la está solicitando el ciudadano. Después organizamos la Semana de Transparencia, ahí ya fue dirigida al público en general, estuvieron en aquel entonces los que eran de cierta forma aspirantes a la gubernatura del Estado por el PRI. Estuvio Alejandro Tello, estuvo Fito Bonilla, estuvo Pedro de León, estuvo Roberto Lueva, Anu Carlos Peña, todos presentando su postura sobre la materia de transparencia. Y ahora, pues, encabezamos la campaña Primero Transparentes, en la que no solamente, pues, estábamos exigiendo a nuestros candidatos y a los candidatos de todos los partidos la publicación de su 3 de 3. También participamos activamente en la elaboración de la plataforma electoral del PRI en lo que respecta a transparencia y combate a la corrupción y gran parte de las propuestas de campaña en materia de transparencia que ha venido promoviendo Alejandro Tello emanan de la plataforma electoral que nosotros propusimos. Hablando de esto, Gama, de la cuestión de los candidatos, todos los candidatos de todos los partidos presentaron sus declaraciones. ¿Qué impresión te dio el resultado de las declaraciones de los tres más fuertes, políticamente hablando? Alejandro Tello, David Monreal y Rafael Flores. ¿Qué impresión te dio tú siendo una persona que se dedica a esto al interior de un partido? ¿Qué impresión te dio cuando viste la declaración de estos tres personajes? Mira, en primer lugar hay que hacer notar que Alejandro Tello fue el primer candidato en el estado de Zacatecas en presentar su 3 de 3. Y no nada más en el estado de Zacatecas, a nivel nacional junto con Judit Guerrero fueron los primeros que participaron en esta campaña. Después se unió Rafa Flores y lo que te deja mucho que pensar es por qué un candidato que se suponía era un candidato fuerte presenta su declaración patrimonial, su declaración fiscal y de conflicto de intereses al final de una campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!